¿Cuáles son las estaciones de metro? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es miércoles, venimos de una exhibición de Taekwondo y fijaros, estamos en el Museo en Memoria de la Guerra. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues soldaditos, tanques... Como os podéis imaginar, aquí hay mucha tensión con respecto tanto a la separación de las dos Coreas como a la ocupación japonesa y te hablan mucho de ello. De hecho, creo que hay como 10 millones de familias que tienen miembros separados, pero ellos te hablan de que, bueno, pues de que ya quieren unificarse y que de hecho se están preparando para esa unificación. Allí al fondo, no sé si lo podréis ver, está la Torre de Seúl, a la que esperamos poder subir también un día de estos y que prácticamente desde cualquier punto de ciudad la ves. Besos. Por fin estamos en un templo budista. Veréis que en realidad la arquitectura es muy similar. A los palacios que ya os he enseñado, tal vez algo más recargados en el exterior, sobre todo las zonas de paredes y demás, pero la verdad es que la vista desde aquí no nos atervemos a entrar porque es un templo enactivo, es un templo donde se está rezando y queremos ser respetuosos. Pero nos parece espectacular y quería mostraros esos impresionantes budas que se ven ahí. Seguimos aquí en un templo budista y estamos viendo cómo una chica está haciendo sus opciones. La verdad es que es muy espectacular. Mirad, hay tres budas presidiendo y bueno, todo el edificio es precioso, como toda la arquitectura coreana. Muy similar, por otro lado, a los palacios. ¿Os acordáis de los plastas que dicen que están telegón los tamborcitos? Pues aquí los tenéis. Y allí al fondo con más instrumentos. Están ensayando para un festival que será en octubre y están todo el santo día con los tamborcitos. Hoy es jueves y mañana afortunadamente saldremos para la zona de Xochco, en el noreste del país. Allí esperamos ver montaña, que nos baje un poquito la temperatura, porque aquí ahora mismo la sensación térmica es de más de 40 grados. El campus, la verdad, es muy bonito, pero ya hace falta salir un poquito de seguridad. Esta es una de las cafeterías de los estudiantes, porque este es el edificio del sindicato de estudiantes. Y ahora voy a por un café. Bueno, no sabemos lo que pasa aquí, pero la policía, como veis, no deja pasar a un grupo de discapacitados. Por supuesto no tenemos la menor idea de lo que pasa, solo sabemos que hay un orador alentando a las masas, que deben ser como 20. Pero esto que es, creo que uno de los bancos centrales por alguna razón no les deja entrar. Vemos que también hay cámaras de televisión, pero la verdad, no sabemos cuál es la protesta. Vemos alguna mínima representación, parece, de medios tradicionales. A ver si conseguimos enterarnos. Estamos en el Centro Cultural de Bukchun, es como una aldeita que nos muestra cómo es. Y una de las cosas que quería enseñaros, pero que ya habéis visto, es el tema de las pantallas que tienen por todos lados informando. Y que, como veis, suelen tener en distintos idiomas. Y siempre, o el 90% de ellas, son táctiles. Entonces tú vas seleccionando en qué idioma lo quieres. Normalmente lo tienen en coreano, japonés, chino e inglés. Pero nosotros, normalmente, evidentemente, preferimos el inglés. Entonces, esto está cerca de la zona de ayer, Insadón, pero luego, ¿veis? Bukchun, es donde estamos. Luego, os contaremos más cositas. Enseñaros una callecita de Bukchun, una villa de casitas tradicionales. Que está aquí, como veis, pues tiene las cuestas como San Francisco. Pero tiene casas muy bonitas. Y además, estos exteriores se parecen a los del palacio que vimos ayer. Están mezcladas las nuevas construcciones con las antiguas, pero estas de la calle, que parece más tradicional. Gracias. 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 Gracias.